Bienvenidos a los invitados. La información puede ser fáctica, concreta, pero tiene que ser coherente. Si hay bono, es 0.44. Si usted habla de 0.77, no hay bono. Entonces, demos la noticia, no hay bono, porque usted habló de 0.77. O corrijamos, si hay bono, entonces la incidencia es 0.44, porque de otra manera, y estamos hablando de un dato externo a lo que nosotros pensamos, porque es la oficina de presupuesto del Congreso. Siguiendo con la oficina de presupuesto del Congreso, seguramente después trasladaremos la pregunta al director de ANSES, pero como no le fue suministrada a la oficina información sobre los juicios, a nosotros nos gustaría saber cuántos son los juicios que tienen sentencia firme, qué edad tienen los jubilados a los cuales la justicia les ha dado la razón, cuál es el monto de esos juicios y cuál es la idea de pagarlos. Yo coincido absolutamente con las palabras del senador Recalde, creo que el equilibrio fiscal es para ustedes una obsesión. Entonces, otra noticia es que detrás del equilibrio fiscal que quieren este año, lo van a querer el año que viene, o sea que los juicios no los van a pagar nunca. Usted pidió una buena razón para que el Estado haga una erogación. Acaba de decir, si no encuentro una buena razón, no vamos a hacer la erogación. Sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa, para un funcionario, es una excelente razón para pagar. Los dictámenes de la justicia hay que honrarlos. Porque si no la pregunta de fondo, que la verdad desvirtúa la reunión, pero como ya nos hemos encontrado varias veces a esta altura, no hay más remedio que hacerse la... ¿Ustedes para qué quieren el equilibrio fiscal? Porque si con equilibrio fiscal no puedo mejorar la calidad de vida de los jubilados, con equilibrio fiscal no puedo honrar los dictámenes de la justicia, y no sigo para ir estrictamente al foco de la reunión. A dos cosas que usted dijo, ¿para qué sirve el equilibrio fiscal? Porque para nosotros el equilibrio fiscal sirve para esos temas en los que usted no quiere entrar, en la equidad, en la justicia distributiva, que nosotros llamamos justicia social, en que la gente viva mejor. Para nosotros no tiene sentido buscar equilibrio fiscal para exhibir valores supuestos macroeconómicos que nos hacen quedar bien, no sabemos delante de quién, y que hacen que la gente viva mal y cada vez viva peor. Y que además el gobierno, en un sistema republicano que la oposición, el oficialismo, tanto dice defender, en un sistema republicano el poder ejecutivo honra, pagando los dictámenes de la justicia. Ni hablemos de la cantidad de juicios que están cajoneados en la Corte Suprema de Justicia, con sentencia en primera y en segunda instancia, producto de esto mismo. Entonces, a mí me gustaría saber en su proyección cuándo van a ser pagados esos juicios. Entendemos, no va a ser en detrimento del equilibrio fiscal. A gente que ya tiene sentencia firme hace mucho tiempo, ¿cuándo le van a pagar? Yo sumo una pregunta a las preguntas del senador Salino, que sería interesante que esa información también diga hace cuántos años que tienen la sentencia. Gracias. Reitero que tengo otras preguntas sobre los juicios, pero entiendo que es más propio formularselas al director de ANSES, así que la reservo para después. Muchas gracias. Guberman. No voy a entrar en la discusión de qué sentencias hay que cumplir y no, porque nos vamos a meter en un problema que ninguno queremos. Quién cumple con la sentencia de la Corte Suprema y quién no, no es un buen lugar para ir. No hay duda que nosotros vamos a cumplir con las sentencias de la Corte Suprema cuando estén en firme, como corresponda. Vamos a ir pagando con las deudas, con los jubilados, también en la medida que vayamos pudiendo. De hecho, seguramente después el director de ANSES va a contar una medida que se tomó recientemente para mejorar y reducir la litigiosidad al mejorarle el haber que reciben los jubilados cuando están comenzando a recibir esas jubilaciones por litigiosidades de distintas clases. Estamos tratando de reducirla, la forma de reducirla es mejorar la situación de arranque del jubilado. De nuevo, insisto con la idea de que estamos trabajando para mejorar la situación a todos los argentinos. No lleva tiempo de donde venimos, va a llevar más tiempo todavía, pero estamos en ese camino. No es una obsesión el equilibrio financiero, sino es una necesidad. No hay forma de financiar un gasto si no tenemos los recursos. No tenemos posibilidad de acceder al mercado de capitales para endeudarnos. Acá, algo que me parece importante remarcar es que déficit fiscal es equivalente a mayor deuda. No hay otra forma. Porque después si no viene la discusión y se están endeudando. Bueno, si tengo déficit fiscal, tengo que tener deuda para pagarlo. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es, en un contexto en el cual no hay ninguna posibilidad de acceder al financiamiento a través del mercado, tenemos que vivir con lo que tenemos. No hay otra posibilidad. La sentencia después, la cantidad de causas, los montos y demás, y el estado de las causas lo va a comentar el director de ANSES. Pero insisto, nosotros no vamos a ser ajenos al cumplimiento de las sentencias que vengan de la justicia, que estén en firme, que vengan de la Corte Suprema, de la instancia que corresponda, las vamos a cumplir. Eso no hay ninguna duda. Senadora Zapag.